Hola mis amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de PC Android, mi nombre es Andrés y en este video te voy a enseñar un truquito muy poderoso, muy efectivo para ahorrar batería en tu celular. Esto te va a ayudar muchísimo, así que comencemos. Bueno, este truquito se trata de activar el modo avión en tu celular. ¿Cuál es el modo avión en tu celular? Pues como puedes ver aquí está la pantallita y te voy a indicar cuál es. Si es que tú no sabes, si tú sabes pues mejor. El modo avión es ese, que parece un avioncito al momento de desplegar esta pestaña de acá arriba, te van a salir unos iconos pequeños, el uno de Wi-Fi, sonido, Bluetooth y giro automático y ahí te va a salir el avión. Ese al momento de activarlo, lo que va a pasar es que la señal de internet, las llamadas que recibes y las llamadas que puedes hacer, no se van a desactivar, o sea no vas a recibir, no vas a tener internet, no vas a tener datos, no vas a tener Bluetooth, tampoco vas a poder recibir llamadas, ni hacer llamadas, ni recibir mensajes, ni enviar mensajes. Entonces todo eso se va a desactivar. Mira, le pulsamos, a mí me va a salir un mensaje, yo le doy que aceptar, en algunos celulares de una se activa sin recibir ese mensaje y listo. Y como puedes ver, aquí en el menú de arriba donde está la hora y el porcentaje de batería, sale el logo de un icono de un modo de un avión. Eso ya está activado. Ahora, antes de que sigas y digas, ah, qué chiste, ¿no? Te voy a explicar cómo es. Primeramente, hay que saber por qué se creó el modo avión. El modo avión se creó debido a que cuando tú utilizabas el celular, cuando estabas en un avión, utilizabas el celular en el avión, la señal de internet, las llamadas que recibías en Bluetooth, la señal de datos, hacían interferencia en la radio del avión, lo cual no podían comunicarse los pilotos, y también hacía interferencia en la ubicación del avión, o en el recorrido del avión. Entonces, eso causaba problemas y podría causar accidentes. Entonces, este modo avión se crea para que al momento de pulsar ese botón, y no es necesario que le apagues, pulsabas ese botón, y se desactivaba todo lo que es inalámbrico. Como te dije, internet, datos, llamadas, mensajes y Bluetooth. Se desactiva y no hay interferencia en el avión y no causas ningún problema. Entonces, para eso, con ese fin, se crea este icono o este modo avión. Pero hoy en día se lo utiliza mucho. Como te dije en este video, se lo utiliza, es para ahorrar energía. ¿Por qué ahorras batería? ¿Por qué? Porque el internet, el Bluetooth, las llamadas, los mensajes, los datos, consumen batería. A lo menos, el internet es el que más consume. ¿Por qué consume internet? Porque todas las aplicaciones que tenemos en el celular necesitan internet. Y al trabajar con internet, las aplicaciones están haciendo que su batería y tu celular trabajen más. Entonces, consume bastante. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tú activas el modo avión? Como se desactiva el internet, se desactiva Bluetooth y las llamas y todo eso, entonces tus aplicaciones dejan de funcionar. Ya no van a servir siempre y cuando tengas activado el modo avión. Entonces, tus aplicaciones, como no funcionan, no gastas batería. Además, aquí te voy a dar un plus. El modo avión te va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque vas a evitar que tu memoria RAM trabaje o se esfuerce mucho, o exageradamente o se exija de más. Entonces, tu memoria RAM va a trabajar lo normal, o por lo menos, cuando esté el modo avión, no va a trabajar y va a descansar. Y tu celular va a durar vida útil mucho más. Va a durar tu celular mucho más que normalmente usaría. También, cuando activas el modo avión, tus datos no se consumen. Tienes un plan de datos, no se va a consumir. Esto es muy, muy importante. Ahora, ¿cuándo debes activar el modo avión? ¿Cuándo debes activar? No vas a activarlo todo el día, ¿no? Sí. Pero puedes activar cuando vayas a dormir. Importante. Ahí no necesitas que te estén llamando. Solo que sea necesitas una llamada de emergencia o algún mensaje de emergencia. O sea, tú no lo activas. Pero de ahí normalmente, las noches, cuando quieres dormir tranquilamente, activas modo avión y dejas ahí tus celulares. Al otro día, te juro que la batería debe haber gastado un 2% o un por ciento de batería. Lo que normalmente, con internet, datos y todo, esa batería se va a consumir rapidísimo. Haz la prueba y vas a ver. Entonces, también podrías utilizarlo cuando estés en una reunión. O estés en clases. O estés en una reunión familiar de trabajo. O estés en un momento que no necesitas o necesitas estar solo, que nadie te moleste. Entonces, ahí te va a servir el modo avión. Así que, yo te recomiendo que lo actives cuando en realidad no necesites conectarte a internet y no necesites recibir llamadas, que es cuando vayas a dormir. Ahí vas a... La batería va a durar el 200% de lo que normalmente usas de batería. Yo te recomiendo que lo hagas. Y vas a ver que tu celular también va a dar muchísimo más que cuando lo usas activado al 100% todos los internet, bluetooth y todas esas categorías. Así que, eso es todo. Espero que te sirva este video. Recuerda que puedes compartir, suscribirte a mi canal y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!